Cuidado con los estafadores de citas por internet. Desde que mi difunta esposa murió, he sido estafado varias veces por estafadores en internet que se hacen pasar por una mujer cristiana en busca de un hombre piadoso. Y noté una rutina de ellos que podría servirte para reconocerlos si intentan estafar a alguien. Y encontré formas de saber si la persona es un estafador que finge ser real. Las siguientes son formas de saber si la persona con la que está hablando o enviando mensajes de texto es un estafador. 1. Se niegan a hablar por teléfono o chat de video. Todo lo que quieren es enviar mensajes de texto. Y si te hablan por teléfono, será breve. 2. Intentarán sacarte de Facebook o Instagram a WhatsApp, Telegram o otra aplicación privada. 3. Siempre terminarán pidiéndote dinero. Ya sea una tarjeta de regalo, tarjeta de juego u otro. Las tarjetas de juego se pueden vender por dinero. 4. Podrían decir que tienen un hijo o una hija a los que les encanta jugar videojuegos. O incluso dicen ellos mismos. 4. Puede buscar su imagen por imagen de Google o una aplicación llamada Buscar por imagen. Todas estas aplicaciones se pueden encontrar gratis en la tienda de Google. Si mientras busca sus imágenes, nota la misma imagen con un nombre o nombres diferentes. Eso es una garantía de que podría ser un estafador. 5. Si dicen que estaban en Facebook y necesitan tu ayuda para que tengan una cuenta de Facebook respondiendo sí a un mensaje de texto. O un número que se le enviará para avisarles. Tenga en cuenta que si dice que sí o les da el número en un mensaje de texto, se apoderarán de su cuenta de Facebook. Ahora te chantajearán por dinero. 6. Tendrán muchos más amigos del sexo opuesto que del mismo sexo. Por ejemplo, si conoce a una mujer que tiene 150 o más amigos varones y dos o tres amigas son estafadores, es una garantía de que probablemente sean estafadores. 7. Ellos o ellas evitan las reuniones. 8. Son muy rápidos en confesarte que están enamorados de ti. Según lo crédulo que seas. 9. Si usan el chat de video, es posible que lo inciten a tener sexo por video solo para chantajearlo por dinero. Diciéndote que si no les pagas, enviarán tu video a tus amigos o lo publicarán en vivo. Por lo tanto, evite usar el chat de video en un asunto impío porque podría engañar a un estafador impío. 10. Te harán esperar gran cantidad de tiempo entre texto en muchas ocasiones. 11. Podrían pretender estar en el ejército y decir que tendrías que pagar una cierta cantidad de dinero para que vinieran a ti. 12. Seguite hasta el video al confesarte.